Saludos, estamos aquí en Constanza, este es el camino que sube para Vallenuevo y detrás de nosotros hay un incendio forestal que nos informan que hace media hora se inició ese incendio forestal en esta misma zona, ya hace más o menos como un año Sí, no, no, más de dos años Hace más de dos años hubo un incendio forestal también que de una magnitud sin precedentes en esta zona de hecho todavía fíjense cómo se ve la montaña deforestada y entonces ahora hace cerca de media hora se volvió a iniciar en esta misma zona un incendio forestal nos informan que ya hay guardias forestales que están tratando de intervenir pero por la magnitud del incendio sin duda se va a necesitar una intervención mayor de las autoridades así que ponemos en alerta a las autoridades para que se le ponga un freno a este incendio forestal antes de que vuelva a arrasar y a tener la magnitud que aquel de hace dos años Un incendio forestal precisamente en el Día del Medio Ambiente Precisamente hoy, hoy 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente se inicia un incendio forestal en Valle Nuevo una de nuestras principales reservas ecológicas y de biodiversidad de nuestro país Paradojas que tiene la vida